Con el fin de fortalecer la reactivación del turismo y la economía en la zona sur de nuestro país, se hizo entrega de las obras de mejoramiento en el Aeródromo de San Isidro del General, con una inversión superior a los 346 millones de colones. Los recursos fueron aportados por el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, 6.910 millones de colones en obras de este tipo a lo largo de la región sur de nuestro país, en aeropuertos de Pérez Celedón, Palmar Sur, Golfito y Draque. Bueno, se hizo una inversión cercana a los 335 millones de colones, se amplió la plataforma para el parqueo de aeronaves, se hizo una nueva terminal que no existía, digamos, se amplió un área de la parte de seguridad, esto va a dar tantos condiciones de seguridad en la operación de aeronaves con la plataforma y también la parte de servicios hacia los pasajeros y hacia los paradores aéreos con la nueva terminal. La entrega se realizó en el marco de la gira del Presidente de la República. Hace un año yo visité la zona y como les decía, lo que teníamos era la pista y el portón. Hoy, dichosamente, está esta zona que permite que otras avionetas o otras naves puedan estar acá, lo cual le da mucha más competitividad y seguridad. También tiene la moderna terminal para los pasajeros. Como decía el señor ministro, antes solo se pensaba en el avión, ahora en las personas y esto sirve para el turismo en el cantón y la región, sirve para la seguridad de las personas, por ejemplo, para los vuelos a ambulancia u otro tipo de necesidades en caso de emergencias, por ejemplo, sirve para la competitividad empresarial, para que empresas que se quieran instalar acá tengan la seguridad de que están cerca de la conectividad. Como alguien me mencionaba, ahora siempre la relación entre Pérez de León y San José se ve mucho por la relación con el cerro, de que si está nublado, de que si hay tráfico, de que si está cerrado. Estas son formas de que estemos más cerca y que construyamos más cerca el país que queremos todos, tanto como país como en Pérez de León. Entonces nos complace mucho que esta obra se haya hecho, así como otras inversiones. En este aeródromo se construye una plataforma de estacionamiento para dos aeronaves tipo B y una terminal de pasajeros, con el espacio adecuado y las comodidades para usuarios, pasajeros y operadores. Igual es un servicio hacia el pasajero, hacia el usuario, como digo, también a los operadores que tienen un lugar donde poder atender sus pasajeros. También esperamos que esto genere también el ingreso de nuevos operadores de vuelos regulares y que incremente el turismo y la parte comercial de la región. Esta inversión de 346 millones de colones en el Valle del General se suma a la que se realizó en Palmar Sur, Golfito y Draque, donde se inyectaron más de 6.500 millones de colones. En Draque se amplió y mejoró la pista de aterrizaje, una moderna terminal, construcción de una plataforma de estación para tres aeronaves y mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral, inaugurado en enero de este año, donde la inversión llegó a los 3.400 millones de colones. En Palmar Sur de Osa, reconstrucción de la estructura de la pista de aterrizaje, remodelación y ampliación del módulo terminal, parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista, una inversión de 2.000 millones de colones. Y también está Golfito, remodelación y ampliación de la terminal existente para mayor comodidad de los turistas, pasajeros y operadores, además el mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves. Esta obra está en ejecución y la inversión llega a los 1.170 millones de colones, obras importantes que buscan fortalecer el turismo y al mismo tiempo impulsar la economía.